Hola gente, aquí estamos de tranquilo, empezando el fin de semana, viernes, ya empiezan a subir las temperaturas este fin de, espero no achicharrarme en el intento, y nada, segundo día con la mascarilla, para no pegarse a los pipines de la vacuna, en el momento no ha habido reacciones, un poco de fiebre, un poco más, no, fiebre, no llega a ser fiebre, y ahí está, Manji y Stitch, ahí están un poco así, cruñándose el uno al otro, está Stitch hoy un poco, un poco trasto, con Manji, pues andan un poco separadines hoy, y nada, aquí la familia, el pipiorín de Icara, poniéndose guapos, agarrándose las plumis, y nada, muy tranquilito, muy tranquilito, que si sol, eh, pepita, y luni, y cotina, y piolote, en el momento en el salón mantenemos los 25 grados y medio, a ver mañana, ya ha subido el aparato de aire, luego le echaré agua para mañana, y ahora, así que nada, poco más que decir hoy, que estamos muy tranquilines, la vacuna no ha causado mucha reacción, o sea, casi nada, y nada, con los pipí, de tranqui, total, pero bueno, así que nada, gente, a cuidarse, que tengáis un buen fin de semana, pasadlo muy bien, hasta el próximo vídeo, ya se han unido todos para acá los malujos de ellos, ya veis, que se han colocado ahí arriba, como os gusta chupar cámaras, pipínes, madre mía, a cuidarse, gente, hasta luego.